Hermosa, 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 es la Palabra del Señor. Sublime, 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 el Evangelio de su amor. Hermosa, 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 es la Palabra del Señor. ¿A qué sufrir? ¿A qué llorar? Si mi Jesús conmigo está. Ya no hay tristezas en mi ser, por mi Jesús ya las borró. Ya no hay tristezas como ayer, hay bella paz que a mi alma da. Ya no hay tristezas en mi ser, hay bella paz que a mi alma da. ¿A qué sufrir? ¿A qué llorar? Si mi Jesús conmigo está. Hermosa, 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 es la Palabra del Señor. Hermosa, 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 es la Palabra del Señor. ¿A qué sufrir? ¿A qué llorar? Si mi Jesús conmigo está.